¿Va a tomar alguna medida con el director de la juventud, Germán Páez, que fue a tomar el edificio de la universidad e invitaba a los jóvenes a tomar la universidad? No sabía, Daniel, ya sé si me estoy enterando de esa situación. De todas formas, el titular de la juventud es José Ignacio. Germán es un colaborador de juventud, no tiene un cargo de encargado de juventud. Él es un colaborador de juventud que está trabajando en lo que es la dirección de la juventud del Departamento de Chilesito. Puede ser, yo no lo sabía. ¿Cómo es la relación con el doctor Rejal, este intendente? Excelente, siempre ha sido buena. Mantenemos un equipo sólido de trabajo, un proyecto político que lo acrecentamos entre todos nosotros. Yo ya me expresé también con el tema de la universidad, no estoy de acuerdo ni con lo que estaban antes ni con lo que están ahora. Ahora, creo que vos no podés ser ajeno a las situaciones que se han venido dando en la universidad, que tiene que haber una investigación y que se tienen que ir, tienen que dar un paso al costado todos los que han manoseado los fondos públicos que han llegado para la universidad de Chilesito. Porque mientras ellos usufructuaban los fondos de la universidad, había chicos que no tenían para ir a clase. Hay chicos de Vichigasta, Nanogasta, Mayigasta, que no tenían para el boleto. O que si llegaban no tenían para comer algo. Cuando en la capital tenés una vianda de 45 pesos por día, con todo, con todo. Lo da la universidad, la UNLAR, la Universidad de la Rioja. Y acá no tenés nada. Entonces, una universidad que no le sirve a los jóvenes es una universidad que no le sirve a Chilesito. Pero la gente hace mención de que pertenece al sector de ustedes, ¿no? Yo no me quiero... Al regalismo, primero del sector suyo, Germán Pae y Alejandro Guayra, que tomaron el edificio. No, no pertenecen a... Acá hay un sector político que está conformado, que es el sector de Fernando con nosotros. Bueno, Santiago Azulay, Saúl Andaloro, pertenecemos al mismo sector. Pero vos, Daniel, no me opción nunca a meterme en un interno de la universidad. Jamás. Yo sí te puedo decir hoy que me parece que se ha manoseado la Universidad de Chilesito. Y la han manoseado entre todos los que están ahí. Entre todos. Para mí, todos se tienen que ir y tiene que venir una conducción sana, transparente, que le garantice a nuestra juventud poder llegar a estudiar en Chilesito. Con una intervención en su efecto, si tienen que ir todos, tiene que haber... Pues eso puede, que se intervenga y que después se llame elecciones, como corresponde, como dice el estatuto de la universidad, pero que se intervenga de una buena vez para que se termine con este manoseo que se ha hecho en la Universidad de Chilesito.